¿Cómo te va Eduardo? Buen día. Buen día, Hernán. Un poco intrigado, pero... Estás intrigado, estás intrigado, pero la lista ya lo sabe, y la lista está acudiendo ya a sintonizar el 92.5 del Dial, ya están todos colocados con la app, escuchando este espacio, y algunos ya anunciaron que están en plena ejercicio educativo, están dando clases, porque increíblemente hay gente que nos escucha y que educa, ¿no? O sea, estas cosas que pasan, ¿viste? Y dijeron, bueno, voy a escucharlo después a través del podcast de Plural Noticias. Pero en la semana, entre tantas situaciones tensas, álgidas y demás, hay un grupo que no sé si me quiso mojar la oreja, pero en base a un análisis que estaba haciendo, por otro lado me dijo, ¿a qué no te animás a preguntarle a Eduardo Sartelli qué no puede faltar en una picada proletaria? Y yo dije, muchachos, ustedes me están tomando, pero escúchame, ¿pero cómo no le voy a preguntar eso? Si esto es el ADN, la picada es fundamental, ¿cómo no me va a dar cuatro o cinco ingredientes básicos? Es un hombre que conoce en profundidad. Entonces, yo te pido disculpas de haberte abordado así, porque estos son temas que dividen el bien y el mal, ¿viste? Y mirá, seguramente esto va a generar un enorme canto de disensos, se van a formar partidos, probablemente haya enfrentamientos callejeros, no digo una guerra civil por todo esto, pero hay un punto en el cual yo debo reconocer que he sido un hereje siempre, así que no creo que mi picada sea la más común de todas, pero, digamos, no puede faltar, por una cuestión obvia, el gancia o en su defecto el sinsano. Bien, perfecto. Perfecto, o sea, aperitivo vamos por ahí, aperitivo vamos por ahí. Yo te digo, yo, porque para colmo, yo anticipé algunos ingredientes, quiero ver si le pegué, porque eso quiere decir que yo me estoy, o me estoy alineando en la picada proletaria, o ya soy un burgués más desclasado al frente de un programa de radio, ¿qué creo que va más por esa línea? Ya me están tirando, me están tirando ranking de... Están completamente locos, los quiero mucho. Mira, segundo, no puede faltar una aceituna, eso es obvio. Ah, 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 bien, 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 bien. La picada sin aceituna no existe. Mirá. Después ya, un buen salame tiene que estar, o sea... ¿Fino o grueso? ¿Picado fino o picado grueso? No, no, picado fino, no. Picado fino. Muy bien, ese es lo mismo. Picado fino, si es posible, de tandil. Ah, bueno. O el mejor de todo, que en mi juicio, es el de Mercedes. Ah, mirá, 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 mirá. Acá tenemos promesas con la gente de Bolívar que va a mandar chorizo seco, pero hasta ahora eso está... Sí, está sentado, ¿no? Quédate ahí. Sí, bueno, pero si quieren entrar en el ranking, que empiecen a apoyar las papilas gustativas con algo que tenga valor económico. Porque si no, no, es decir, cualquiera hace prensa, ni siquiera mandan un salamín. Y bueno. El salame tiene que ser fino, ya te digo, es lo posible de Mercedes. Y después, bueno, ya ahí entra la fantasía y lo que haya, ¿no? El queso no puede faltar, no puede haber un buen queso. Tiene que haber queso. ¿Barroque o no roque? Sí. ¿Cómo? Vos sos del Roquefort también, ¿no? Yo le doy a cualquier queso. Bien, perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, yo te voy a decir algo. La proboleta no puede faltar en el asado. Claro, claro. El queso azul no puede faltar en varias comidas, en el pescado. Uf, tremendo. El parmesano no puede faltar en la ensalada. Pero bueno, acá el viejo queso mar de plata con agujeros grandes. Oh, tremendo, tremendo. Ay, ese qué rico. Acá tengo, mirá, acá tengo algunos que están detallando. Yo pensé que había... ¿El chuchón primavera? Mortadela. Estábamos, todos habíamos, todos habíamos puesto mortadela. Todos, ¿eh? Una larga lista. Es que yo lo que te dije es lo que queda de la verdadera picada proletaria que representaba mi viejo. Claro, perfecto, perfecto. Y yo... Mi viejo le agregaba mortadela, por supuesto, salchichón primavera, obvio. Tremendo salchichón primavera, huele de loco. Claro, papas fritas y palitos, por supuesto. Bueno, pero... Lo tiene. Yo tengo... Eso ya no. No, maní con... No, ese maní chino que viene con caja, esas cosas no. No, no, no vengamos con cosas no. ¿Qué maní chino? Eso no es... No, esos que vienen recubiertos, que te dan una piñata, no te dan un maní, es una cosa de loco, te comes uno y te quedas. Es mejor el que tenés que abrir, es... Para mí, para mí, yo lo puse como ítem fundamental y puedo dar mis explicaciones del caso. Sí. No pueden faltar los picles. Claro, yo dije pepinitos. Y lo que pasa es que ahí ves, entra la cuestión, picles es un genérico, ¿qué entra dentro del picle? Toda esa verdurita que va con vinagre, porque tiene que haber un fondo agrio en el paladar del proletario para lanzarse a la revolución. Yo ahí no compro. Sí, pero la zanahoria, viste que el picle es barato, el 3 kilos... Llena de zanahoria. Claro. Una cebollita. Sí. Yo prefiero comprarlo por separado, prefiero comprar la cebollita por separado, sin zanahoria. Acá me dicen, queso azul, ¿en qué lo están convirtiendo a Sartelli, por favor? Pero por favor, esto está... Acá somos todos... Escuchame, queso azul tenemos que tener ahí, picado fino. Yo voy a decirles algo que les va a molestar. Pero el socialismo es lo más parecido al disfrute pleno de todas las sensaciones humanas agradables. Por supuesto. Luego, si uno no es capaz de tomar la cocina como algo más que una ingesta mecánica y transformarla en un arte que le permite a uno vivir como algo más que un animal, es porque no puede ser socialista. Mirá, a mí una vez me sentenciaron lo siguiente, la frase fue esta, yo pido respeto simplemente para los que se van a reír que se rían. Me dijeron, todos queremos el socialismo para vivir como burgueses. Mirá, si vos entendés, vivir como burgueses, como disfrutar de las posibilidades que la vida social a esta altura de la civilización le brinda a un ser humano en las mejores condiciones, esa frase es perfecta. Es que exactamente. Por eso yo a partir de ahí empecé a caminar este camino de probar siempre en la divisoria de agua, ¿no? Jugar un poco de lo del otro para ver quiénes se estaban perdiendo de algunas cuestiones que se estaban dando de este lado y decirle, pero no te sentís tentado de abrazar esto y viceversa, o sea, jugar ese mix para mí es ideal. Así que, visto y considerando que ya hay varios que acertaron con algunos ítems de la picada previo a este mediodía, nosotros nos vamos a meter, vamos al hueso ahora. El resto que cada uno vaya tirando los ingredientes que quiera, pero me parece que ya la base de la picada proletaria está satisfecha. Tenemos que ir a lo industrial, ¿no? Y en esta disputa industrial-gobierno-gobierno-industrial hay una reunión ahí que da para saborearse, ¿no? Sí, una última aclaración sobre el mundo culinario y el socialismo. Yo dos cosas. La primera, no puede existir el socialismo sin un buen vino, eso es así. Bien, perfecto. Nada de Tetrabrick y todas esas requeridas que son para limpiar los pisos. Bien. Y segundo, llamo a la gente a releer las cartas donde las encuentre entre la Farge, Engels y Laura Marx, para saber lo que es hablar de vinos y vincularlo con el socialismo. Ahí uno se va a encontrar a Engels hablando de los vinos de Bordoña en medio de la Comuna de París, así que eso lo va a ayudar a entender cómo, en realidad, un buen socialista no puede estar haciendo los disfrutes de la vida. Me encanta. Me encanta, además, que cerremos así este momento culinario, decir, no es que estamos tirando de pico, o sea, vamos a la fuente, vayan y lean las cartas y ya está terminado. Es más, voy a fundar, podemos armar una sección que se llama Il Cuchinedo Rosso, ¿no? Y vamos a tirar recetas socialistas. Sí, aprovechemos, escuchame, aprovechemos, porque por ahí, si después de haber cantado el hit del verano, los borran de la televisión pública, vamos nosotros. No seas exagerado, no los borran. Claro, claro. Un abrazo grande. Espero que Natalia sepa cocinar, porque yo... Nosotros vamos a comer. Me defiendo. Ahí los llevamos a Calabrese de vuelta y comemos con Calabrese. Tal, gorda y comecina. Bueno, vamos con el tema del día. La gente se está matando de risa y me gusta. O sea, me gusta porque esto abre el apetito y además abre las neuronas. ¿Eduardo? Se fue a comer. Y sí, no me digas que se cortó. Hola, hola. Hola, 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 no, pensé que se me cortó. Pensé que se me cortó, sí, sí, en un momento me parece que se me cortó. Nos vamos a meter en el tema del día, en esta reunión tan esperada entre los industriales y el gobierno y los industriales, las idas y vueltas del caso, pues me parece que vale la pena como plato principal, digamos. Y sí, es interesante porque vamos a ver a un intelectual de la burguesía chocar contra la pared de su propia clase. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay una línea, mirá lo que voy a decir, después me van a hacer insultar en cuatro idiomas. Hay una línea, Sarmiento, Rod, Diz y Macri. Es la línea de los grandes intelectuales burgueses que no son tolerables por su propia clase. Seguramente más de uno pensará que esto es una herejía, pero hoy Mauricio se va a encontrar con los límites de su propia clase como sucedió con Sarmiento y con Rodríguez, con tipos que piensan mucho mejor que la clase a la que se supone que tienen que darle vida y defender. Hay una polémica entre Mauricio, el gobierno de Mauricio, y los industriales. Básicamente el gobierno dice, bueno, miren, yo ya hice todo lo que me pidieron, ustedes no están haciendo nada. Los industriales le acaban de decir, vos todavía no hiciste lo que tenías que hacer, vos no hiciste nada. Y ahí Natalia pregunta qué tenías que hacer, y mirá, escuchá a José Luis Esper y a otros más, como hay muchas cosas que hay que hacer, sobre todo en el campo obrero, porque toda esta gente sigue a Esper o a los liberales más extremos, cuando estos hablan del costo salarial, no lo siguen cuando ellos se ponen a hablar del costo industrial, es decir, cuando Esper y compañía hablan de la burguesía argentina, que no hablan prácticamente bien. Mauricio comparte ese elemento, es decir, quiere fundar un capitalismo moderno, eso quiere decir competitivo, eso quiere decir exportador, cree que mejorando la competitividad sistémica, puede llevar a la clase burguesa argentina, entendiendo acá por burguesa argentina, tanto los capitales locales como los extranjeros que operan acá, a condiciones de burgués productivo de escala internacional, y se encuentra con que esta gente, ni por asomo, está dispuesta a gastar un solo peso en semejante cosa. Se encuentra con algunos elementos así medio sueltos que pueden llegar a apoyar sus posiciones, tipo Ratazzi, que de parte de FIAT, dice empezar a invertir en una planta dedicada pura y exclusivamente a la exportación. Parece que el único, digamos, burgués que comprende a Mauricio y en el cual Mauricio se siente reflejado sería Marcos Galperín, el de Mercado Libre, es decir, esa generación joven de burgueses argentinos que, de alguna manera, engancharon algún tipo de dinámica de carácter internacional, ligados al negocio que tiene que ver con el software, internet, ese tipo de cosas. Pero el resto de la clase burguesa argentina, de los burgueses y industrias argentinos, ni por asomo, está en condiciones de seguir a Mauricio. Es decir, la idea de que la industria argentina puede vivir sin subsidios, que puede vivir sin la protección del mercado interno, es algo a lo cual al 90% de la burguesía argentina no se le ocurre. No se le ocurre ni posible ni deseable. Sus ganancias consisten en explotar al máximo a la mano de obra local para venderle al mayor precio posible artículos a cual más berreta, beneficiados por la ventaja de operar en un gallinero en el cual no puede entrar nadie. Y entonces, como zorro libre en el gallinero, se come la gallina con tranquilidad. Eso es la burguesía industrial argentina. Mati lo debe saber porque eso es su propio padre. Claro, vos sabés que, mirá, quiero conectar dos cosas. Una, en la semana pasada hablamos con Ignacio de Mendiguren, y más allá de discusiones sobre su persona y demás, él precisamente dijo, es extraño porque el presidente y un sector importante que lo acompaña, se relacionaron no como industriales, sino como empresarios prebendarios de la patria contratista, para lo cual nunca tienen competencia. O sea, competencia tenemos algunos que cuando te abren la exportación, te entran y te dan vuelta. Más allá de la discusión sobre Mendiguren, me parece que ahí afinaba bastante el lápiz en que algunos se quejan, pero han hecho fortunas en esa patria contratista que hasta la aparición de Odebrecht, si querés, debe haber algunas otras empresas de obra pública que llegaron antes, pero para poner como algún paradigma, ¿no? Tenían todo asegurado. Digo, para negociar la basura, probablemente ahora se asocien con algún internacional que ponga plata, porque la va a sacar a carradas, pero los mecanismos están bastante cerrados para ese sector. Mira, de Mendiguren lo sabe, porque él mismo corporiza eso. Él no forma parte de lo más granado de la burguesía argentina, forma parte de las facciones no tan poderosas, pero ni las más débiles ni las más poderosas funcionan de otra manera. Y cuando vos decís, el propio entorno del presidente está en esto, no te quepa la menor duda. Eso llega hasta su propia familia. Es más, los propios miembros de su equipo económico funcionan así. ¿Y qué le dijeron a Dujovne en España? ¿Cómo querés que alguien quiere invertir en la Argentina si vos mismo tenés la plata afuera? Claro, claro. Y él lo único que alcanzó a contestar es, sí, yo la tengo afuera, pero declarada. O sea, si vos mismo no sos capaz de arriesgar tu capital en un proceso productivo en la Argentina, ¿por qué esperás que otros lo hagan? Entonces, Macri choca con un ambiente que es universal en la burguesía argentina. Y entonces, la pregunta es, ¿qué tan profunda es esta idea de Macri? ¿Realmente es una especie de Sarmiento revivido? ¿Realmente es una especie de neo-frondizi? ¿O son, digamos, peleas para la tribuna? ¿Realmente encarna esto o no? Eso lo vamos a ver en el discurso de estas semanas. Pero claro que tiene una contradicción importante. Vos sabés que, mirá que la conexión probablemente, digamos, estás dando clases y ni llegaste a cruzarte con los diarios, pero hoy nosotros nos reíamos temprano, nos reíamos por la frase que extractaron, que me parece que es clave para que uno se meta a leer a Tomás Abraham en la tapa del diario La Nación, donde Tomás Abraham, en una entrevista con Jorge Fernández Díaz, Encuentro de Ideas, lo titulan con Macri no es neoliberal ni desarrollista, es lo que puede. Y me parece que un poco es lo que puede, es el significado de este enfrentamiento del que de alguna manera vos describís. Yo creo que él parte de una perspectiva desarrollista y va a terminar en lo que pueda. Esto, digamos, lleva a muchas reflexiones. La primera es que entender que el poder social no está en la política. El poder social está en la economía. Y ser presidente de la república no significa tener el poder en la mano. Punto uno. Punto dos. La Argentina tiene una serie de límites históricos a las cuales las ilusiones del gobierno de turno pueden ponerle algún matiz particular. pero los límites estructurales de la Argentina son los que son. No es algo que se cambie de la noche a la mañana. Macri tiene alguna conciencia de esto. Cuando 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 se lanza la idea de la escuela del 2030 o se lanza la idea de una modificación de largo plazo de la economía argentina hay una conciencia de que efectivamente esto no es un problema que pueda resolverse con un gobierno ni con dos ni con tres. Y que no se resuelve por la vía de una simple eh un simple cambio en ciertas variables económicas. Hay que pensar que Macri es ingeniero tiene una mirada más materialista que el común de los políticos argentinos que normalmente es abogado o sea que vive en la nube de pedos. Macri es un tipo que ha acostumbrado a hacer cosas con cosas por lo tanto su perspectiva de la economía no es simplemente el manejo de variables abstractas. Ahora eh no es un burgués demasiado audaz o sea Macri no ha logrado todavía y yo creo que esa sería una de las posibles variables pero no creo que llegue allí no ha logrado todavía eh darse cuenta de que esta clase social no va a ningún lado y que dentro del capitalismo todavía tiene una opción a saber de una planificación estatal más profunda ¿se entiende? Ahora él cree que que manejando la competitividad sistémica y cambiando una serie de variables puede confiar en la iniciativa privada y lo que se va a llevar por delante hoy que dicen que lo tiene muy enojado es precisamente este problema eh ahí no vas a encontrar a nadie si fueras un burgués un poco más audaz eh debieras empezar a pensar en términos de un desarrollismo más estatista es decir el estado haciendo las inversiones que la burguesía es incapaz de hacer y llevando adelante un proceso de dominio estatal de la economía obviamente Macri no tiene esa perspectiva Macri es desarrollista el desarrollismo cree en el capital privado eh y por lo tanto difícilmente vaya por ese lado pero eh habiendo llegado al límite de su clase tal cual se expresa en la Argentina a Macri le quedan dos cosas un lento declive por las vías tradicionales de la Argentina o bien una acción audaz la verdad que para lo último no lo veo cuando vos decís la acción audaz es esto de poner al estado como impulsor de esas medidas que la burguesía no desarrolla te doy un ejemplo a ver cuando vos decís la industria de la computación de tierra de fuego no existe si está diciendo que es real si así la industria de la computación de tierra de fuego son una mesa y dos cajas con una caja en el medio de un lado viene un insumo de otro viene otro y la caja del medio se junta se tapa y se le pone en medio tierra de fuego eso es la industria de la computación si vos querés tener una verdadera industria de la computación tenés que tener una industria de la computación competitiva bien eso que significa significa una escala de producción muy elevada y significa una escala de producción con un mercado relativamente asegurado es decir por ejemplo que el estado garantice que todas las compras de la computación de la computación del estado las escuelas todo eso se lo va a comprar a una sola empresa correcto pero espera esa empresa puede ser privada o estatal es decir podemos ir a un capitalismo de campeones o a un capitalismo más estatal pero si vos no vas a una empresa de computación que tenga un horizonte de 10 millones de computadoras vendidas por año olvídate de cualquier cosa porque si no no alcanzan los estándares internacionales corre un poco el eje porque yo creo que en ese ámbito no se van a meter ni de casualidad porque es imposible salir a competir con eso pero la sensación y esto en base a seguir muy de costado digo no tengo datos concretos cada tanto el presidente lanza la palabra clave litio y sobre esa lógica de las energías en este último tiempo se ha desarrollado por lo menos se han abierto licitaciones concretamente para el desarrollo de energía eólica de manera muy fuerte o sea ha cambiado ese espectro obviamente esto no redunda todavía en la agenda cotidiana y el otro camino es el tema de litio obviamente para desarrollar esto como vos bien decís la intención es traer empresarios del sector privado que lo quieran desarrollar ahora ahí en algún momento vos decís se va a dar la encrucijada es decir si los empresarios no van a dar el paso fuerte el estado tiene que empujar con el desarrollo de energía eólica energía solar con el desarrollo de empresas para las baterías de litio y demás ya que tomaste el tema del litio los empresarios y sobre todo los extranjeros van a entrar en el tema del litio no te quepa la menor duda pero van a entrar de la misma manera que entran en Vaca Muerta entran en La Pampa es decir a los que en la Argentina se da casi naturalmente a saber la producción primaria es decir vamos sacamos el litio y la batería la hacemos en otro lado el gran desafío que ningún empresario argentino por las condiciones de operación del capitalismo argentino ni ningún empresario extranjero por las condiciones de operación del capitalismo argentino va a hacer es fabricar la batería en la Argentina y ese es el desafío que una empresa estatal de gran magnitud tendría que tomar si Macri fuera un poco a gas diría el litio es del estado y vamos a armar una gigantesca fábrica nacional de baterías de litio y vamos a exportar baterías de litio y vamos a generar todas las condiciones de competitividad adecuadas para que la Argentina sea la capital de la batería de litio ¿hasta cuándo? hasta que el litio funcione pero hasta ese momento le vamos a dar a esto y el intermedio eso no va a pasar Macri no va no va a ampliar la red del estado en la producción de una empresa con esa lógica pero piensa un intermedio y si el estado promueve por ejemplo que una empresa socialista el cooperativismo se lance al desarrollo de eso mira hay otro camino que es más realista el estado porque nunca va a promover ninguna cosa socialista nada por el estilo no que el socialismo que los empresarios socialistas se impulsan no, no pero me refiero a lo siguiente me refiero a este punto una plantea como que yo estoy haciendo difícilmente se ha asumido por algún gobierno burgués aun cuando sea particularmente audaz porque eso significa una centralización de capital muy grande hay experiencias de otro tipo que se asemejan a esto dentro del marco del capitalismo es la llamada política de campeones ¿qué quiere decir esto? en los años 60 un tal Jan Serrán Reiber escribió un libro llamado El desafío americano ¿cuál era el desafío americano? y bueno para todo el capitalismo europeo que el capitalismo americano se iba a llevar todo por delante ¿y cuál era la clave? y que el capitalismo americano produce una productividad y a una escala que no hay capital europeo que lo pueda alcanzar luego la única forma es que todas las energías nacionales se vuelquen a apoyar no a la industria nacional sino a un conjunto seleccionado de empresas por rama que representan la bandera del país a eso se lo llamó política de campeones es decir bueno no podemos poner a todo el capital francés que está compuesto en su mayoría por pequeños capitales o medianos capitales a competir contra todo el capitalismo americano pero podemos elegir una empresa de computación podemos elegir una empresa de autos podemos elegir una empresa de acero ¿se entiende? y a eso le ponemos todas las fichas esa es una política que mal o bien se ha seguido en Europa se ha seguido en Japón se ha seguido en Corea del Sur Corea del Sur tiene cinco empresas o sea hay un montón de pequeñas y medianas empresas pero en realidad el capitalismo coreano son las cinco empresas que nosotros conocemos Samsung Hyundai y se acabó que te fabrican desde alfileres hasta naves espaciales justo cuando dijo naves espaciales se terminó la historia nos mataron nos cortaron nos echaron no estaba haciendo río la batería me parece estaba liquidándose tenemos que conseguir una batería de litio argentino como para que pueda llegar a ver si logramos tener una vaquita chicos una vaquita no esto va a ser tremendo porque nos van a volver locos nos van a decir de todo pero veníamos embaladito venía embaladito y se cortó si podemos si podemos conectarlo por lo menos para saludarlo no sé Eduardo ¿me escuchás? ahí estoy hay que conseguir una batería de litio argenta algo que funcione mejor que esta que tengo entonces la política de campeones es una audacia burguesa ¿por qué te digo esto? porque presupone que vas a liquidar mucho capital que sobran muchas empresas y el capitalismo argentino es un capitalismo cuyo nivel de concentración es relativamente bajo es más hay toda una ideología de defensa de la pequeña y mediana industria que es inviable en las condiciones del mercado mundial luego si Macri tuviera un poco de audacia por lo menos tendría que optar por una política de campeones ahora te garanto que eso abre una guerra civil en el zona de la policía no me quedo en dudas pero me interesa me parece disfrutable para que en algún momento discutamos la política de campeones ¿te parece? dale te mando un abrazo Eduardo me quedo con la picada proletaria y la semana que viene volvemos a charlar abrazo para vos y para Natalia hasta luego chao abrazo para vos y para Natalia hasta luego chao abrazo para vos y para Natalia hasta luego chao abrazo para vos y para Natalia